buenos días como andamos aquí anda el tigre son otra vez en un vídeo era vamos a chingar este Wilbur blanco ok me voy a hacer un vídeo que va a tardar un ratito lo voy a hacer voy a tratar de que explicar lo mejor que yo pueda ok primero que nada te voy a enseñar las partes del refrigerador como se llama cada parte del refrigerador ok el tigre ya se compró mira a la verga a la verga gira un Starbucks porque el tigre le usa un chingo el Starbucks si me quieren cooperar por un Starbucks ahí se los agradezco si me quieren mandar para un Starbucks ahí se los agradezco el tigre con todo el gusto también lo que hice jefe es un canal de membresía si tú quieres ser miembro del canal del tigre suscríbete como miembro y vas a tener acceso directo tu primero que todos y preguntas me puedes preguntar en breve compa yo voy a andar al pedo con pinche tigre anda bien cabrón hago vídeos en vivo queriendo reparar refris pero no se me conecta la raza en vivo porque tal vez porque andan trabajando pues ellos ellos estén andan en su rollo y no es el momento adecuado pues cada quien tiene sus tiempos puede ser problema entonces los vídeos son mejor ok vamos a empezar es que muy bien mira este es un refrigerador de dos puertas vamos a empezar con el filtro bueno con el compresor este es un compresor de un refrigerador que trabaja a 115 y a 127 voltios es de 120 es doméstico dice que es uno de R 134 a verdad este es este de aquí esta vez de este lado es para que tú soles la válvula de servicio esta línea de aquí la que va para allá hacia el drenaje la que va así como que corre para allá es alta presión por lo regular siempre es caliente viejo caliente este y esta es el retorno ya que una vez que el refrigerante hizo todo su recorrido por todos lados pues llega llega a lo que viene siendo al compresor de vuelta para adentro hacia adentro y vuelve otra vez a empezar el ciclo con alta presión ok ese es el compresor es el encargado de que el refrigerante circule por todos este de aquí es un relay protector térmico que protege el compresor de un cortocircuito de un shock de luz este por lo general cuando no sirve se escucha un clic así este quiere entrar y no lo deja este porque este no sirve esos son muy comunes también este cámbienlo cuando escuchen un clic este este es el que el que está madreado a veces y a veces el que está madreado es este este de aquí señores es un filtro capilar un filtro capilar filtro capilar este si hay humedad que esté aquí a toda la humedad y no deja que pase pero cuando hay mucha humedad cuando estira la rebabas este porque es que te regabas este a veces con se calienta mucho esta etapa y no deja pasar el filtro no deja pasar el frío ok por eso ahí arriba no enfría es muy común también este y eso eso es un condensador aquí se enfría el refrigerante ok este es muy importante que no tenga este tipo de pelusas ok hay que quitarle hay que lavar eso lo puede la manguera desconecta el refri lo lavas con la manguera y toda la velocidad era como ésta a veces que tras ir a tapado todo de pelusas y todo una cosa exagerada y a veces es por eso es el motivo de que los refrigeradores no enfrían también y éste simplemente es una válvula donde va la manguera del agua aquí estamos aquí así y aquí va la llave de lo que va a conectar a tu casa para que está este referente de máquina de hielo o le puedes poner una máquina de hielo este es el abanico este es el que mantiene frío aquí y hace que aquí es que quizás un intercambio de calor aquí va de vapor a líquido ok pero este es el que encargado de que es también muy importante porque enfría el compresor ok viejo pero acá para arriba acá tenemos lo que viene siendo el abanico ok aquí adentro hay un abanico muy bien aquí entre un abanico ese abanico está encargado de aventar aire por aquí y entra para acá atrás lo corre para abajo ok avienta aire para abajo es un ciclo y sale por aquí el aire por aquí sale el aire mira y entra para acá hace un ciclo ok te voy a enseñar desde que estoy hablando voy a agarrar este voy a agarrar este y este vamos a ver si me sirve valiendo madre ya me perdió mire esa hijo de la chingada no 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 aquí está aquí está compa bueno bueno vamos a empezar mira compa este refrigerador no está enfriando y yo sé que es porque voy a conectar permítanme un poquito lo voy a conectar ahí voy para allá permítanme acá está el enchufe ahí voy muy bien pero van a decir maestro y cómo le quito eso o qué algunos refis tienen como estas tapaderas quiten lo esto y tiene este quiten acá quiten acá quiten este y aquí ok y quiten el de aquí base viejo no se quiera en la cabeza el tigre ya tiene canal de membresía si te quieres descubrir a la membresía del canal del tigre ahí estamos eh este no es la medida creo que no es a ver deja ver no es este no es es este es este ok 1 aquí está el otro ok acá está el otro ok ahí van 2 y acá está el otro ok mi gente ahí traen 4 4 y acá está otro abajo 5 y acá está el otro abajo y 6 ok 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 te voy a enseñar ahora que es lo que hay atrás con calma ok estas fallas por lo regular es es cuando el refrigerador no enfría en la parte de abajo supongamos que tu refri no te está enfriando en la parte de abajo no más jala aquí 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 sí aquí sí aquí sí y abres aquí así aquí está este con cuidado este es muy delicado no lo vayan a quebrar porque si lo quiebran ya no lo va a armar este unicel es muy importante que está entero no lo quiebren lo menos que puedan jalarlo lo menos que lo puedan quebrar no lo tiren porque si lo tiran ya lo van a encontrar algo igual y van a batallar ok muy bien mira aquí se está quemando ya por la resistencia aquí este es un abanico que reparte el frío en lo que es en la parte de arriba y en la parte de abajo ok el aire hace un ciclo de círculo de círculo sube y baja sube y baja cuando todo cuando está armado el refrigerador cuando estaba trabajando bien hace un ciclo el aire pasa por el medio por aquí y es como el aire cambia temperatura y se enfría al punto que congela las cosas el aire es el encargado de enfriar todo lo que tengas ahí ok si no hay flujo de aire ok si no hay flujo de aire no se te va a congelar nada viejón si este está muerto imagínate mira no sirva este no hay aire no va a haber aire entonces las cosas no van no va a entrar aire por ahí abajo ahí abajo no te va a congelar nada no te va a enfriar nada acá arriba va a estar semi semi congelado no va a servir entonces tiene que jalar ese oilo tiene que aventar aire a huevo ok este de aquí viejón es el tubo capilar aquí expande ok hay una expansión y llega de y se llena de todo todo se llena de escarcha todo esto se llena de hielo todo hielo 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 escarcha ok si tiene pelotas de hielo tienes un problema no tiene que tener pedazos de hielo así como como un pinche como un no 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 escarcha ni besita ok eso es importante si tiene pelotas de hielo así unas bolotas aquí y acá tienes problemas con el header y no te sirve a ti tampoco tampoco mucho hielo no es bueno ok como tampoco es bueno que no tenga hielo ok entonces el abanico mi gente es el encargado ok encargado principalmente de que el aire fluya que tenga un flujo de aire ok si todo está bien todo todo bien pero no sirve este quiere decir que hay que cambiarlo o puede estar bueno puede estar bueno escucha esto ok escucha muy bien lo que te voy a decir puede estar bueno el abanico pero tú aquí tienes tapado aquí con que te he tapado uno de hielo así con la que te tira tapado aquí ya no ya no hay un flujo de aire correcto entonces entonces lo que va a pasar es que tú acá ya no vas a tener el la temperatura correcta el aire sale por aquí sale por aquí y regresa o sale por aquí y regresa para adentro no me acuerdo muy bien pero es un flujo esto también es un círculo sale y entra para atrás ya está por aquí o ya está por acá ok un flujo sale y entra o sale y entra por todo el refrigerador si tú tienes caliente aquí abajo y arriba está congelado todo es porque está tapado allí puedes desconectar el refrigerador unos tres días y ahí va a jalar ok muy bien ahora vámonos te voy a hablar de de la resistencia mira esta es esta negra de aquí se pone al rojo vivo ok hasta allá eso negro de ahí esto negro de aquí es la resistencia mi amigo si esa resistencia no sirve nunca va a prender y esta cosa se te va a llenar de hielo se te va a congelar se te va a hacer unas pelotas pero también si este no sirve también se te va a hacer porque este es el sensor que dice haz que ya estoy muy frío ya párale ok y manda a prender esta la resistencia ok bueno esta es la este es el sensor de que llega cuando llega la temperatura para el compresor para la para el abanico pero aquí hay un aquí hay un timer aquí aquí hay una tarjeta que tiene un de hielo que manda a prender este si la tarjeta está mal nunca va a entrar este pero si esta está mal nunca va a prender ok como como puedes probar la resistencia pues simplemente nada más la puedes quitar la quitas de aquí las enchufas ok pues puedes cortar lo puedes unir cortas aquí y cortas allá y con un con un con un enchufe la luz directa se te va a poner el rojo vivo si se pone el rojo vivo ya la armaste entonces el problema es otra cosa ok bueno entonces vámonos a reparar este refri porque porque no está enfriando como pueden ver ya lo tenemos rato es para que aquí ya estuviera estuviera este escarchita entonces quiere decir que tenemos al parecer o una fuga aquí porque aquí es bien común que tengan fugas aquí o acá o un tipo de capilar tapado vamos a ver ahorita voy a ver y se los hago a ver ok vamos a ver que onda ok ya quite el filtro capilar viejones y al parecer vamos a tener una fuga por alguna parte del refrigerador te voy a enseñar como se pone un filtro capilar nuevo te voy a enseñar a soldar la válvula de servicio te voy a enseñar a hacer un vacío y como se inyecta frío ok este vamos un poco a poco vamos paso a paso lo que tú tengas es en donde tú lo que tú quieres aprender ponle atención repite repite el video agarra lo que agarra lo que te hace falta como por ejemplo si tú quieres saber cómo se hace un vacío de allí sigue el video síguelo si quieres saber cómo se inyecta frío de allí quieres saber cómo se solda ahí ponte ok agarra lo que tú ocupes de este video este video es para ti es para que te motives para que le eches ganas no te dejes no te des por vencido no es tan difícil la refrigeración viejo en la refrigeración doméstica es lo más sencillo que vas a encontrar y yo te lo quiero hacer bien fácil no te quiero enredar haciéndote ver que no se puede como algunos otros técnicos que son muy egoístas piensan piensan que ya se te enseñan ya le vas a quitar los clientes se van a hacer pobres no es cierto eso no es cierto viejo échale ganas de verdad no te rindas por favor ya estás a punto de lograrlo viejón ya empezaste termina termina no dejes eso tirado viejón esto te puede echar la mano te puede ayudar puede ser como un ingreso extra después de tu trabajo lo puedes hacer como un hobby y puedes ganar dinero por favor tú puedes cabrón tú puedes viejo échale putazos hasta que hasta que sangre es hijo de la chinga pero échale putazo no te rindas cabrón tú puedes chingón que o no tienes cerebro o que onda que no tienes manos no tienes pies o que onda si tienes alguna discapacidad tal vez es más difícil para ti pero ni aún así viejo ni aún así es motivo el que quiere puede viejo tú puedes chingada madre tú puedes cabrón vamos a ponerle este pinche filtro paso a paso y quiero que veas como le voy a hacer y lo que estoy haciendo ok no voy a añadirle nitrógeno a toda esta pendejada no le voy a a que la chingada que que la chingada puras pendejadas hay técnicos que te enseñan cosas que de veras se pasan de lanza y te cierran la cabeza te estresan aquí con el tigre hacemos puras pinches cochinadas asquerosas pero ahí están las madres y jalan para siempre ok vamos a añadir vamos a poner esta madre pues déjame chingo otro trajito de starbucks si este video te está gustando y te estoy ayudando no dudes en mandarle una fe al tigre para que se chingue un café de starbucks el café favorito de este tigre es capuchino con cinco pompas de vainilla ajá y un dragon fruit de starbucks viejón chau que te pegó pinche tigre ha vuelto el tigre marrano el tigre cochino el terror de los técnicos ratas el terror de los técnicos que roban a la gente no señora pues es el compresor y le cuesta tanto no pues no oiga no no tengo no pues es tanto de la vuelta y ya ya te chingaron ahí ya te chingaron una feria ahí siento que nada que ver carnal si o no a ver a quien le ha pasado coméntame si o no coméntame si no han ido y te han chingado nomás es esto y no es cierto pues no es cierto tamás te chingan la pura vueltita por ejemplo yo cobro una feria por la pura vuelta y a veces que si está muy toda la cosa y la persona pues no tiene feria y pues sabes que la neta no 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 me conviene arreglar o sea no conviene arreglar el refrigerador porque es muy cara la reparación o sea y el refrigerador está bien jodido está bien viejito a lo mejor le conviene comprarse otro usado verdad pero hay técnicos que el refrigerador está nuevecito y no saben los técnicos que es lo que tiene entonces te inventan cualquier pendejada que ni ellos saben que es y asustan al cliente los técnicos se van con una feria en la bolsa y van y se chingan otros y se van y se chingan otros y así con toda una feria puro chingando a la gente vale así es como funciona este jale no todos somos así pero la mayoría si vale la neta cortas el capilar el filtro de aquí y lo cortas de acá con que con esta cosa ok despacito porque este está accesible este ok con cuidado aquí este de aquí tiene un hoyito ahí adentro corta lo sesgado porque si no lo cortas bien lo vas a tapar sesgadito ok luego aquí le lijas con una lijita para que suelde perrón ahí le vas a poner fundente para que para que pegue fierro con cobre porque si no nunca vas a poder soldar ok aquí lo metes tres kilómetros hacia adentro ok tres kilómetros hacia adentro del filtro y luego le apachorras aquí para que no se salga ahí está ahí está un poquito aquí fundente aquí aquí fundente fundente aquí y suelda aquí y vamos a cortar acá ok mi gente mira ok así es como queda cuando este está tapado pero saben que viejones cuando cuando recuperé el frión mire que no recuperé nada más que yo creo que más que era cualquier cosita te voy a enseñar como cortes cuando está así que no puede entrar el cortatubos que sea muy complicado aquí que no no tengas o cuando no tengas un cortatubo nomás haces esto con estas piensas así 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 no porque queda mucha rebaba y levantará el sistema soy yo tu amigo el técnico de la NASA solo solo para recordarte verdad pura chingadera viejo nomás vamos a conectar esta madre viejo tenemos conectado fíjate ok pues vamos pues vamos ok viejones hasta ahí todo bien tienes una preguntita hazmela saber no te agüites viejo con toda la confianza del mundo el tiras a toda madre ok dice groserías pero no se agüiten no se agüiten con el tigre viejo como no puedes pues ya ya cortaste ahora con otras pinzas nomás agarras aquí así y expandes a los lados así esta madre no sirve esto no sirve viejo una vez así la así la zanca zanca así en esto ¿por qué? porque mira como está delgadita al tubo de la válvula mira si no entra nomás es de cuestión de hacer lo que entre pues ahí está eso es en cuestión de que no tengas un cortatubo o que no puedas cortar con el cortatubo esta es otra opción de cómo se hace este iba a hacer este jale pero voy a cancelar la línea interna porque yo no sé qué está pasando no encuentro no he mirado la fuga entonces para no arriesgarme para no inyectar frío ni luego soldar luego cortar de una vez lo voy a hacer te voy a enseñar cómo supongamos que tenemos una fuga interna aquí adentro aquí hay esto de aquí esos tubos corren aquí adentro supongamos que está allá adentro ok fíjate lo que voy a hacer fíjate lo que voy a hacer el que voy a cortar es es este tubo va interno ves el tubo puede tener una fuga interna lo voy a cortar aquí y lo voy a sacar para afuera y voy a cancelar la tubería interna no es cierto son chismes no le hagan caso que tienes que compensar la tubería esas son cosas de la vieja escuela de un güey que no tenía nada que hacer se le ocurrió decir que la tubería se tenía que compensar que porque el trabajo de compresor iba a trabajar más o que no sé qué que no sé qué que la chuchita la bolsearon y que ando de malas y si si lo vas a hacer va a ser como yo digo no es cierto puras pendejadas mitotes puro mitote ok me voy a dejar verificar que acá no se me dobló el tubo muy bien todo perfecto así y aquí ok entonces al cortar yo este aquí al cortarlo este automáticamente se anula porque este esta es la continuidad de este aquí entra para adentro y sale aquí ok sale aquí entonces al cortar este este automáticamente se anula eso se le llama cancelar la línea interna viejo entonces ya no va a ser así agarras tú agarras tú tú corta tú va y cortas así es como se cancela la línea interna ok bueno hasta ahí todo bien todo chingón no le hagan caso a la gente pendeja que los critica que los quiera hacer sentir mal ustedes a los suyos viejones no se agüiten todo está bien todo va a estar muy muy bien aquí y este aquí ay esto no es para ti ponte a trabajar déjate de pendejadas ponte a trabajar no cierto viejones ustedes échenle ganas viejones ustedes no se me agüiten ajá aquí así y así se va a soldar ok así se va a quedar así es como queda mira fíjate línea interna cancelada por posible fuga interna ok vamos a ponerle fundente y a soldar fundente aquí fundente acá y a soldar este es el fundente ok mira para que veas como es por si estás interesado en comprar uno ya sabes si lo ocupas si lo necesitas no es que te lo quiera vender no trabajo para esa compañía yo no señor este es el gas que tú ocupas map pro tanque amarillo hay muchas presentaciones pero es como es el tanque amarillo y un suplante así grandote una antorcha grande ok bien soldadura de plata del 5% soldadura de plata del 5% viejo ok vamonos ricky a soldar a mi ese me madrio me antorcha por eso es que ando batallando ok viejones traigo un encendedor aquí lo que hago es ok con el encendedor lo prendo y calentamos sin quemar nada ahí está perfecto ahora vamos a soldar acá vale vieron como se sale es el detalle que se sale pero y ya está muy caliente para andarlo agarrando entonces está muy caliente para andarlo agarrando se salió pero no hay fallo ahorita lo pongo para atrás otra vez igual para que se enfríe poquito se tapa se tapa hay que esperar que se enfríe poquito para para seguir a soldar porque así no lo vamos a armar no 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 hijo de la madre bueno vamos a ver ahorita como lo hago a ver aquí otra vez vamos a intentarlo otra vez a ver allí vamos a ver Gracias por ver el video. Ya quedó perfectamente, ahora vamos a soldar lo que viene siendo la válvula de servicio, acuérdense que esta hay que quitar el alba para no quemarla, la ponemos a un lado, metemos esa cosa aquí así y con cuidado quitamos el drenaje para no quemarlo porque siempre pasa que se quema. Y así y con toda la pinza de ladera, que se me perdió la cabrona. Y ya la mire, ok, con cuidado, ahí fue todo lo mal grabado, la torcha fija todo el tiempo. Vamos. 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 No pasa nada viejo. Ahí está. Entonces ya soldamos lo que viene siendo el filtro porque hay una posible fuga interna. El, la, pues la que viene siendo la, la válvula de servicio, hay que esperar que se enfríe para hacer un vacío. Ok. Y vamos a ver qué está pasando, si tiene la fuga interna o tiene la fuga en el evaporador. Ahora lo que voy a hacer es buscar la soldadura de aluminio, a ver si la encuentro porque, ay, 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 siempre se me pierde. Es una varillita que te compré. Ok. Ahorita no se agüiten. Así es la refrigeración, compa. Acuérdense que cancelamos la línea interna, ok. Ya no hay línea interna por una posible fuga para rato. Si es fuga interna ya no vamos a andar batallando viejón. Ok. Hay que esperar que se enfríe para ponerle el alma allí, para meterle el alma para atrás. Ponerle el alma así. Pum. Está muy caliente y se me puede, ese plástico se derrite. El azul es un plástico y se puede derretir y ya no sirve y vas a tener ligging por ahí. Por ahí se le queda, ok. Bueno. Aquí andamos echándole ganas. Muy bien. Pues ya una vez que, pues ya enfrío, ¿verdad? Vamos a ponerle el alma aquí. Ahí se llama esto, el alma. El alma se llama. Ok. Nuestra alma, con nuestras sacalmas. Metemos el alma, sacamos el alma. Le chupamos hasta el alma. ¡Ay! Cochino el tigre peorro. Entonces ahora, nos traemos los manometritos. Vamos a entrar ahora al tema del vacío. Pon atención. Si esto te interesa a ti, aquí es la parte que te interesa a ti. Bueno. Manguera azul a la válvula previa, ok. Previa soldada, ok. Aquí, ok. Muy bien. Mucho. Muy bien. Mucho. Muy, muy bien. Ok. La otra manguera amarilla. Manguera azul allí. Porque vamos a trabajar por aquí. Manguera amarilla de servicio. La manguera amarilla es la de servicio. Esa es la que va conectada a la bomba de vacío, ok. Que es una bomba de vacío. No es nada más que la que saca todo el cochinero de dentro del refrigerador. Ok. Y va conectada aquí. Ok. Así mira. Fácil, ah. Una bomba de servicio chiquita de un cuarto para los refris. Ok. De un cuarto. Dice ahí. ¿Qué me dicen en inglés? Bomba de vacío. Un cuarto HP. Ok. Vamos a conectar. La bomba de vacío. Nomás. Ok. La vamos a conectar a lo que viene haciendo. Aquí así. Y la vamos a echar a andar. Alright. Ahí prendí la bomba de vacío. Ok. Abremos nuestra manguera amarilla. Abremos azul. Y ves como se fue a vacío. Vacío por el lado de baja presión. Se tiene que ir a menos 30. No te voy a decir nada más para que no te confundas. Todo a su momento. Ahí está ya vacío el refri. Ahí está ya. Mira. ¿Ves como caminó? Perfectamente bien. Rápido. Rápido se fue. Mira. ¿Ves como corrió para arriba? Ok. Ok. ¿Viste? Ok. Mira. Poco a poco hace el vacío. Mira. Menos 30. Ya llegó al vacío. Hay que dejarlo un ratito ahí. A que haga el vacío perfectamente. Así es como queda. Fíjate bien como están conectadas las mangueras. La roja no la uso aquí. Ok. Nada más. Amarillo. Y azul. Y ese es un menos 30. Indica el vacío. Ok. De cero corre a menos 30. Corre a vacío. Ok. Fíjate como tengo conectadas las mangueras. La roja no la uso. Uso azul. Y uso amarilla. Ok. Mira. Así es. Tómale un touch cream ahí. Para que veas como. Mira. Así es. Ok. Vamos a esperar un ratito. Para que haga el vacío perfectamente. Mientras. El tigre se echa un trayito de. Starbucks. Porque anda bien loco. Suscríbete a mi canal. El tigre tiene paciencia. Para reparar refrigeradores. Para. Enseñarte. Para todo. Tiene paciencia. A veces que no respondo preguntas. Porque son demasiadas. Y no me da tiempo. Tengo que trabajar. Tú. Discúlpame. Si no puedo. Responder tu pregunta. Porque. Me preguntan muchas cosas. Y pues. La verdad es que no. No tengo. No me alcanza. Pero. Espero. Que con estos videos. Así sencillos. Tú entiendas. Poquito de refrigeración. Ok. Eh. Discúlpame. No soy. No soy maestro. No soy un técnico. Simplemente. Soy un tigre. Pedorro. Lagañoso. Marrano. Puerco. Que entiende. Poquito de refrigeración. Y lo poquito. Que sé. Te lo comparto. Con mucho gusto. Ahora tú. Si me puedes hacer el favor. Por favor. De suscribirte a mi canal. Porque yo quiero llegar. A tener cincuenta mil. A cincuenta mil. Quiero rebasar a un. A un compa. Que me cae gordo a mí. Al tigre le cae gordo a un vato. Me cae gordo un wey. Que también hace lo mismo. Y yo quiero. De la buena forma. Ser mejor que él. Entonces. Porque el tigre también. No creas que también. Tienen rivales. El tigre aquí en YouTube. Y si. Pero si tú me eches la mano. Mira. Nos vamos a ir hasta arriba viejo. Comparte mis videos. Dile a la gente. Que onda. Suscribirse al pinche canal. El tigre. Mira. Miren este morro. Este morro. Te va a enseñar. A las personas de Venezuela. Hay un grupo de venezolanos. Un saludo. Que quieren. Aprender. Un saludo a mi copa marcial. Un saludo para el 4G. Son suscriptores fieles. Les invito a que se suscriban. A la membresía del tigre. Eh. Del tigre. Echenle ganas. Aquí andamos. Mándame. Un súper gracias. Para comprarme. Otro Starbucks. Porque mira. Ya. Felicera. Cinco popas de vainilla. Chao. Ok. Bueno. Ya me chingué el Starbucks. Hay que esperar un rato. Que haga vacío. Unos 15 minutos. Que lo haga bien perrón. Bien. Y este. Ahorita vamos a ver. Que onda. Se me hace que voy a ocupar. Yo una bomba. Más grande. Más fuerte. Aunque sea de unos 3. FM. Para hacer vacíos. Pasados de lanza. Mira. Ok. Esa aguja. Se tiene que quedar allí. Donde está. No se tiene que mover. Ok. Si esa aguja. Si esa aguja. Empieza a correr. Fíjate bien. Si esa aguja. Que está a menos 30. Ahorita. Corre hacia acá. Estás perdiendo todo el vacío. Por causa de una fuga. Que tiene el refrigerador. Interna. Ya no. ¿Por qué? Porque ya cancelamos la línea interna. Pero que tal en el evaporador. O en cualquier parte. Que tú soldaste. Que no soldaste bien. Es posible. O lo puedes tener aquí. En el drenaje. En alguna otra parte. Interna ya no. Ya despreocúpate de eso. Ahora tienes que buscar la fuga. En cualquier otra parte. Pero. Aquí nos está conservando. Ahorita. Nos está conservando el vacío. Perfectamente. La aguja no se mueve. Está menos 30. Está como. Chupado. Así era. Y se mantiene. Chupado. Pero si tienes que hacer una fuga. Pieres el vacío. Cuando inyectes frío. Te va a tirar el vacío. Sanca. Exactamente. Entonces. Así es como es un vacío. Si han visto como jalan los marihuanos. Matos. Quedan en vacío. Pero. Cuando sueltan. Es porque tienen fuga y. Si vuelves y se inyecta frío. Pues por ahí se va a salir el frío. Por esa fuga. Ok. Y ese es el vacío. Queda vacío. Adentro. No hay nada. Pero si tienes una fuga. Por ahí vas a perder vacío. Va a entrar humedad por la fuga. Cuando ya te esfrión Va a salir la humedad por la fuga Y se va a salir también El frión Y no nos conviene que se salga el frión Porque no va a jalar el refrigerador Estoy esperando que pase el tiempo Para ver si ese refrigerador No tiene alguna fuga De todos modos ahorita voy a checar Con el checafugas Con el detector de fugas Este A ver que onda Ok Espero que no haya Para ya una vez Echarlo a andar Y venderlo en unos 300 dólares Que me den por ese refrigerador Vamos a ver que onda Al parecer todo bien Al parecer todo está perfecto Aquí vamos a traer El tanquecito Una vez que viste que ya No hay fugas Que no perdiste el vacío Lo único que tienes que hacer es De esa bomba De tener ahí Cambiársela aquí Y ya La quitas de aquí Abres Siempre un tapón Siempre ponle tapón Aquí Y la brincas para acá Ok Vamos a ponerle Ok Ok Abres Y echas poquito frío Ok Poquito nomás ¿Por aquí? Porque necesitamos checar Si en el evaporador No hay una fuga Porque este refrigerador Es muy común Las fugas En el evaporador Ok Bien Vamos a Vamos a conectar El refri Nosotros vamos a agarrar Nuestro este Infincontact Make Refrigerante Lick Detector Ok Nos vamos para acá Para arriba Ok Aquí de volada Ya empezó a escarchar Todo Aquí ya está lleno Y aquí ya empezó a enfriar Con el poquito frío Que le echamos Ya empezó a trabajar Ahora Vamos a A ver Que hay aquí Al parecer no Hay Licking Donde siempre trae Donde estos refrigeradores Siempre traen El 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 Liqueadero Con esta presión No me está dando nada Ok Quiere decir que Le puedo echar un poquito más De refrigerante Ok Le voy a echar un poquito más Le echen Mira como corre La aguja para arriba Y luego corre para abajo Ok Te voy a enseñar otra cosa Si esa aguja Tu leche refrigerante Y corre para arriba ¿Verdad? Y luego corre para abajo Quiere decir que está Perfectamente Que se está yendo vacío Perfectamente Pero si esta aguja Por más refrigerante Que tú le inyectes No quiere salir Del menos 30 Donde estaba hace rato Hermano Quiere decir Que tú Tienes un problema De Tapón Ok Tienes tapado Ya sea aquí Y es algo Y es algo que no me gustaría Que ahora sí Que ya echamos más frío Salga la fuga Porque estamos perdiendo Refrigerante Pues Es lo que no quiero Ok Pues aquí no me indica Nada 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 ¿Qué tal acá? Nada Aquí No los oye cuando Cuando te detecta Una fuga Ok Entonces vámonos Para la parte de acá atrás Hay que ver aquí Aquí No hay Acá No hay Aquí No hay Todo perfecto Ajá Eh Ay 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 Mira nomás Me vino a salir ¿Quién es ese Que anda allí? Dijo Espero que haya sido Porque luego el pie ¿Quién es ese Pues parece que no Todo perfectamente Ok Ahora que vamos a hacer Tocar las líneas Acuérdense Esta es caliente Ahí está hirviendo Está hirviendo Una cosa Cacho Aquí Caliente también Tibio Aquí Tiene que estar tibio Aquí también está Tibio Todo muy bien Ahora vámonos Para arriba Quiero comentar Que A veces dice El maestro Marcos Oseguir segura Que ese tiene que estar caliente A veces Es verdad A veces No tiene que estar caliente Sino que no tiene que estar frío Como ese tubo Como ese tubo de aquí Luego sientes tú Que está frío Ese de aquí Tiene que estar A temperatura A temperatura Ambiente Ok Bueno Vámonos para acá Vámonos Y aquí estamos Ya Ahí va ya enfriando Hasta aquí ya va el enfriamiento Todo bien Muy bien Vamos a dejarlo un rato Que haga su Mira Como está escarchado Ves Viejón Y así es como quedó Ok Ahí no hay cierre ya Hicimos un buen trabajo Buena Lo dejamos en buena presión Checamos liqui No hay Que nos pueden criticar Viejón Que nos pueden decir Nomás puros Pura gente Más la cabeza Ardida Nos va a decir Chingaderas Pero no se agüiten Viejón El tibio aguanta vara El tibio tiene una conchota Bien grande Si tú Tienes alguna duda Ok Házmela saber Házmela llegar Y el tibio aquí se arregla Ok No se agüiten Ya estás canseando Para acá Para arriba también Ok Bueno Ánimo Puedo poner Cambio fuera Ahí estamos Un saludo Acuérdense Suscríbanse Al canal del tibio Por favor Háganse miembros del canal Mándenme Para un pinche Starbucks Ahí en su Hay una parte Aquí Allí quise Super gracias En cada video Hay un super gracias Ahí pones Un dólar Dos dólares Tres dólares Te lo agradezco De todo corazón Viejón Pero lo que yo Si quisiera Es que se suscribiera Porque quiero llegar A los 50 mil Suscriptores Por amor de Dios Ayúdenme viejo Es todo Es todo lo que yo les pido Viejón Ok Pues ahí estamos Un saludo Para el profe Marco Antonio Osegura Algo así Pero es el maestro De los mochis Sinaloa Un maestrazo También de primera Alguien Se lo recomiendo También Vean sus videos De él Y échenle ganas Ahí estamos Cuidado Cambio y fuera Cambio y fuera Así quedó Cambio y fuera